Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Joel González, con mi esposa Claudia González. Tenemos una iglesia en Moscú y Oklahoma. Nosotros estamos, nuestra casa la tenemos en Broken Arrow, Oklahoma. Y estamos tomando este tiempo para compartir un breve mensaje con ustedes. Comenzando pues de que nosotros somos pastores aquí en Oklahoma. Y tenemos una hija de 30 años, un hijo de 29, una hija de 15 y una hija de 13. Y nomás para que ustedes nos conozcan un poquito de lo que hacemos y quiénes somos. Claudia. Bueno, y si queremos compartir de nuestro corazón acerca de una de las lecciones que le hemos enseñado a nuestros hijos o lo que nosotros hemos implementado en nuestro matrimonio mientras hemos estado criando cuatro hijos. Y esperemos que le sea de beneficio a usted también. Si queremos hablar en lo práctico, algo así natural, aquí en casa estamos ahorita, especialmente con este problema del COVID-19. Hemos tenido bastante tiempo para estar juntos, para estar leyendo la Biblia y cosas así. Pero más que nada es el amor que nos compartimos, un amor genuino, un amor familiar. Y hemos estado enseñándoles eso a nuestros hijos y queremos compartir cómo es que nosotros pues educamos. Hemos educamos a nuestros hijos en un sentido práctico y no tomar mucho tiempo, sino ser breve en ello, pero darles una poca de ilustración de qué le decimos o cómo le hacemos. Y creo que eso es importante que cada familia, que lo aprendamos desde temprano. Más temprano aprendemos esto y si usted ya tiene hijos que ya van más grandecitos, pues no, no se preocupe porque nunca es tarde para aprender. Pero algo que nosotros hemos implementado es enseñarles a nuestros hijos su identidad, enseñarles a ellos su identidad en Cristo Jesús. Ponerles a ellos ese sentir de que ellos valen mucho, pero cuando se les enseña a un niño su identidad, se les enseña por ejemplo. Y no solamente es decirle tú vales mucho, pero si me doy la vuelta y lo trato como que no tiene valor, entonces mis palabras no están siendo respaldadas por mis hechos. Sí, el problema es que como padres a veces nos desesperamos o nos impacientamos y los que lo llevan son los hijos. Y hay veces que corregimos de mala gana o ya cuando nos hemos enojado y pues a un hijo no se le debe corregir así, se le debe corregir con amor. Y todo esto hemos aprendido nosotros a través pues de entender quién es nuestro Padre Celestial. Y así como el Padre Celestial opera en nuestras vidas, así nosotros también queremos operar en la vida de nuestros hijos. Y ser pues un ejemplo para ellos como es nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, para entrar aquí luego, luego y no tomar más de mucho de su tiempo. La crítica, o sea cuando uno, es que yo he visto, yo he escuchado, yo he oído a muchos padres hablarle a sus hijos como si son un animal. Con palabras muy fuertes, con hasta sacan el cinto como que eso va a ser una corrección y les dan latigazos. Yo no creo que ni a un animal se le debe de pegar. Y le voy a explicar el por qué es que pienso yo esas cosas, ¿no? ¿Quieres decir algo? No, está bien. La crítica es futil porque pone a la persona a la defensiva. Lo que generalmente los hace es forzarse por justificarse a sí mismos. Y la crítica es peligrosa porque hiere el precioso orgullo de una persona. Hiere su sentido de importancia y despierta resentimientos. Un psicólogo de fama mundial demostró que a través de sus experimentos, ya un animal recompensando por su buen comportamiento, aprenderá mucho más rápidamente y retendrá lo que aprende con mucha más eficacia que un animal castigado por su mal comportamiento. Estos son estudios científicos que se han hecho con animales. Estudios posteriores han demostrado que lo mismo se aplica a los humanos. Al criticar no hacemos cambios duraderos y a menudo incurrimos en resentimiento. Otro gran psicólogo dijo, por mucho que tengamos sed de aprobación, tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede demoralizar a los empleados, a los familiares, amigos, y aún no corrige la situación que se está condenando. Por ejemplo, si nosotros nos levantamos en la mañana regularmente cuando no estamos en el COVID-19, Claudia tiene que salir a trabajar, yo tengo que salir a trabajar, las niñas salen a clases, nuestros hijos ya mayor y ellos ya están casados. Y mientras estamos haciendo desayuno, digamos que una niña tira su vaso de leche. Ya eso ya me va a atrasar a mí. Entonces yo ya frustrado, me comienzo a irritar, a enojar y la que la lleva es la niña. Entonces yo comienzo a gritarle y a decirle pues qué torpe es, por qué no se fijó lo que estaba haciendo, por qué no pone atención en lo que estamos haciendo, por qué no se puede concentrar y si la regaño y la mando a la escuela así, entonces ella ya va con una actitud diferente a la escuela. Ya no desayunó porque ya el desayuno ya no sabe igual. Y ahora va con hambre, ahora se sube al autobús, ya la otra gente ya la ve que ya llegó de mal humor, algo pasó. En la escuela la ven que no se puede concentrar porque algo pasó. Todo por un vaso de leche. Así como el COVID-19 se desparrama, así también nuestra actitud también se desparrama. Y lo que sucede es que vamos cambiando el panorama. La niña tira el vaso de agua de leche y en hora de irritarme yo, porque entonces yo tomo un momento de decir por qué es que me estoy enojando, que qué es lo que está pasando aquí, el problema no fue que la niña tiró el vaso de leche, el problema es que yo, el problema es conmigo. Entonces yo me tengo que calmar y decir yo tengo que recoger, tengo que apresurarme más para no llegar tarde del trabajo, pero ese problema, la solución la tengo yo. Esa responsabilidad cae sobre mí, no sobre de ellos. Entonces yo trato a mi hija con amor y decirle, mi hija fue un accidente, no pasó nada, ahorita te doy otro vaso de leche, termina tu desayuno y la niña se desayuna, ya se siente mejor de que fue un accidente, no me enojé y ya las despido con amor, las subo al autobús y ya entonces ya la niña ya va contenta y ahora contagia su actitud de ir sonriente a la iglesia, a otras amigas, ya en la escuela ya se puede concentrar en lo que está sudiando, todo por un vaso de leche. Así es. Entonces es nomás un ejemplo de cómo no aplastar a nuestros hijos, cómo no hablarles mal negativamente, sino que siempre estar dispuestos a corregirnos y tomar responsabilidad nosotros como padres y no corregir a nuestros hijos cuando estamos agregando. De esa manera les estamos enseñando a ellos una buena identidad, porque ellos se van a empezar a tener una identidad de amor, una identidad de respeto, una identidad de valor, porque si nosotros como padres no les enseñamos eso a nuestros hijos en un hogar, ellos lo van a buscar afuera, especialmente las jovencitas, ellos van a buscar ese amor, ese cariño, esa identidad de sentirse aceptados, sin gritos y sin palabras ásperas y lo van a buscar en otros lugares. Va a venir tal vez un hombre que le va a hablar palabras bonitas, que lo va a tratar. Y si no recibieron eso del padre, entonces ellos van a tomar la identidad que les va a ofrecer el mundo. Y no hay mejor lugar que en nuestro hogar, nosotros pongamos ese fundamento de elevar a nuestros hijos, como decía mi esposo, elevarlos y no enfatizarlos tanto, porque como padres podemos cometer el error de enfatizarlos en los errores que ellos cometen. ¿Saben? Nuestros hijos van a cometer errores. Ellos son seres humanos. Van a cometer errores. Pero recuérdense, nosotros también cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cometíamos errores también. Entonces, el enfatizarlos en lo positivo de ellos, en lo bueno, y siempre elevarlos, levantarlos a ellos en alto, siempre decirles, ¿sabes qué? Tú eres el hijo amado de Dios, tú eres el favorito de Dios. Tal vez en esta ocasión no sacaste el grado que podías haber sacado, pero yo creo en ti y creo que la próxima vez vas a ser mejor. Es un ejemplo, ¿no? Pero hablarles a ellos con ese respeto y evitar las palabras ásperas, porque igual el que usted le grite a su hijo no va a cambiar la situación. No lo va a hacer una mejor persona. El que usted eleve su voz no va a cambiar la situación. Al contrario, su hijo, el espíritu de su hijo va a ser quebrantado. Entonces, él no va a responder a esa crítica. Su hijo va a poner como una barrera porque nadie quiere ser criticado. A nadie le gusta que le griten o le hablen áspero. Entonces, nosotros vamos a modelar eso como padres. Usar palabras cálidas, hablarles con respeto, con dignidad, y siempre levantarlos y siempre recordarles quiénes ellos son en Jesús y qué tan amados. Y nuestro Padre Celestial nos ha ejemplado eso a nosotros. Cuando Jesucristo fue bautizado y iba levantándose del agua, se escuchó la voz del Padre, una voz audible, que esas fueron las palabras que le dijo el Padre a Jesús. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesucristo no había hecho ningún milagro, absolutamente nada, pero el Padre estaba recordándole que Él era el Hijo amado de Él. Como quien dice, lo iba a mandar a este labor, en el ministerio, lo que Jesús iba a cumplir, pero recordándole, tienes todo mi apoyo. Hijo, tú eres amado por mí. Hijo, tú tienes mi apoyo y yo estoy complacido contigo. Y eso le sirvió a Jesús cuando fue tentado por Satanás. Ustedes han leído el pasaje en la palabra de Dios, pero va a ser igual con nuestros hijos. Cuando venga la tentación, cuando venga el mundo con todos los deseos del mundo o las atracciones del mundo, cuando nosotros les hemos enseñado su identidad, que son hijos amados, que son hijos especiales, que los hemos tratado con respeto, con valor, las atracciones del mundo no va a afectar a nuestros hijos. Gracias. Bueno, con ese pensamiento le queremos dejar. Usted está ricamente bendecido en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Bendiciones. Gracias.